Y se complica la búsqueda de Yulen. Se descarta cavar un túnel lateral y ahora se trabaja en sendos, sendos, túneles verticales para llegar hasta el pequeño. Pero la verdad, Cecilia Cano, los técnicos admiten que la angustia se va a alargar al menos dos días. Sí, dicen que hay que dar pasos firmes, aunque sean lentos. Al principio se hablaba de horas, se daba un plazo que ahora, desde luego, que es escaso. Ya se está hablando de días. Se estaba diciendo que esas perforaciones se irían más allá de los dos días. O sea, que estamos hablando de tres y cuatro. Al principio también son haban horas, pero ya no. Ya hablamos de días, algo que hace que decaigan un poco los ánimos en la familia, lo contábamos antes. Pero lo fundamental, nos dicen ese equipo humano enorme que está trabajando a contrarreloj, es hacer unas labores de rescate seguras. Porque ahora mismo el principal enemigo contra el que se enfrentan en esta especie de contrarreloj, inevitablemente, es el terreno, la orografía. Unas montañas muy escarpadas con piedras duras, con pizarras que están costando mucho que puedan llevar a cabo esas perforaciones con éxito y sin poner en peligro la vida de los rescatadores. Bueno, la orografía, uno de los principales problemas. Pero, Rafa Ávila, la previsión del tiempo puede complicarlo aún más. Sí, Maben, fíjate que desde el Colegio de Ingenieros de Málaga nos decían que estos trabajos de búsqueda, estos trabajos de excavación, de retirada de todo el material sólido, es un trabajo previsto para meses y se está llevando a cabo en pocas horas, pocos días. Y fíjate porque la previsión del tiempo, la Agencia Hospital de Meteorología, tiene una predicción de que el sábado, a partir de las 12 del mediodía, pueda haber precipitaciones en forma de lluvia, con lo cual esos trabajos de extracción, de movilización de todo el material sólido, esos trabajos de perforación de los túneles se podrían complicar agravando mucho las tareas de búsqueda. Gracias. Gracias.